¡Suscríbete al canal! Por su cariño y por todo su apoyo, tanto los lunes, miércoles y viernes a partir de las 12 del mediodía, hora de Venezuela, tanto Alberto Ferrer Ávila como este servidor Edu Impalma. Alberto, dejamos en expectativa nuestra frase del día. Vamos a darle respuesta desde ya, sin perder más tiempo para todos ustedes. La tenemos en pantalla de nuevo y vamos a leerla en este momento. Algunos dirán que en el fútbol solo interesa ganar y otros más cándidos. Seguiremos pensando que si esto es un espectáculo también importa gustar. ¿Quién lo decía, Alberto? Estamos esperando por el señor Jorge Valdano, la opción de exjugador argentino hasta hace año y medio, director deportivo del Real Madrid. ¡Qué tormenta la que se vivió entre Mourinho y Jorge Valdano! Sin duda alguna, exentrenador de igual manera del Real Madrid y del Valencia, entre otros equipos nacionalizados de español. Una figura, sin duda alguna, del mundo futbolístico y bueno, una voz bien autorizada y muy al lugar su frase. Sin duda alguna, también hay que gustar porque a la postre, para que los niños, para que los padres vayan a un estadio, sin duda alguna tienes que brindarle también un entretenimiento adicional, como lo es una gran jugada por parte de un jugador, entre otras cosas. Sí, señor Edwin, y a ti te tengo una noticia buenísima. Dígame. Que eres amante del baloncesto, ha sido confirmado con Venezuela como sede del premundial para el año 2013 en baloncesto. ¿Qué te parece, sí, señor? Enhorabuena, sin duda alguna. Enhorabuena para Venezuela. Luego de lo mostrado en el poliedro de Caracas durante el repechaje mundial, Venezuela ha tenido voz de su presidente, de su federación, por supuesto, Carmelo Cortés, a través del Twitter, comentaba de que la FIBA le otorgó el placeta a Venezuela para organizar el premundial de la especialidad en nuestro país. Y se ve el poliedro que viene a organizar el preolímpico, será el escenario idóneo para lo que será esta justa, que por supuesto va a recibir nada más y nada menos que a Uruguay. Paraguay, quien entra por la vacante de los Estados Unidos al ser campeón olímpico y ya estar clasificado para España 2014, Brasil, Argentina, nuestro país Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Panamá, Jamaica y Canadá. Sí, señor, las claves para el éxito de Venezuela han sido lo mostrado en el preolímpico, hay que decirlo, un trabajo muy bien hecho por los entes gubernamentales deportivos. También el trabajo que se realizó en el poliedro, una sede más que cómoda para realizar este tipo de eventos y adaptada a lo que es el baloncesto internacional. También la comodidad de las sedes, recordemos que el poliedro se encuentra en la ciudad de Caracas y tiene acceso a lo que es el aeropuerto y a todos los terminales. Y bueno, a través del desarrollo de lo que ha sido esta sede, se ha logrado ganar nuevamente. Y el público, Edwin, el público venezolano. A quien hay que rendirle tributo. Señor, que demostró una madurez suficiente como para que la FIBA aprobara a Venezuela como sede del preolímpico y celebración desde idioma deportivo. Seguro que sí. Felicitamos, por supuesto, a los entes gubernamentales encargados de las refacciones en el poliedro de Caracas. Creo que era hora que el coso de la rinconada tuviera este toque de cariño. Ojalá se pueda llevar la liga profesional de baloncesto. Los equipos de la capital puedan jugar, sea el caso de Panteras de Miranda o de Cocodrilos de Caracas. Ojalá puedan jugar en este remozado estadio para que, por supuesto, el baloncesto venezolano tenga una mayor virtuosidad a la hora de mostrarse al mundo. Y felicidades, por supuesto, a la Federación Venezolana de Baloncesto. Carmelo Cortés, gran trabajo. El realizado sin duda alguna para obtener lo que es este importantísimo torneo como lo es el Premundial de Baloncesto. Mire, Edwin, una nota negativa. Tenemos que decir que el presidente y el tesorero de la Federación Venezolana de Béisbol han sido separados de su cargo. El señor Edwin Serba y Argenz Mogollón han sido removidos de lo que eran sus cargos como presidente y tesorero de esta importante institución béisbolística en nuestro país. Así que, bueno, noticias tristes en la Federación. Sí, un tema sumamente álgido, Alberto. Queremos, por supuesto, detenernos aquí. Edwin Serba, como todos sabemos, ha sido una de las principales voces para Venezuela en cuanto a lo que es la organización del Clásico Mundial de Béisbol. Y lo cierto es que ha sido acusado por parte de los directivos de la Federación Venezolana de Pelota en cuanto a lo que ha sido cometer actos irregulares a nivel administrativo. Una noticia sumamente álgida. No queremos ahondar hasta no tener, por supuesto, una reacción definitiva por parte de este organismo. Y, por supuesto, se las llevaremos a todos ustedes en idioma de deporte. Sí, señor. También tenemos que decir que Chris Paul, CP3, superó con éxito la operación de ligamento de la que fue objeto y será baja por ocho semanas en su equipo. Y en la Fórmula 1, Lewis Hamilton confirma que quiere continuar en McLaren. Sonaba duro que se iba al equipo de Mercedes a sustituir a Michael Schumacher, pero ya él ha desmentido esto. Él es un piloto de McLaren desde que comenzó en lo que es las pequeñas divisiones del automovilismo. Y él quiere continuar en McLaren. Sí, señor. Antes de despedirnos, Antonio Casano llega al Inter de Milán procedente de su vecino, por supuesto, del ASE Milan, Gian Paolo Pazzini. Pasa ahora a jugar con el cuadro rossonero. Amigos, ha sido un placer compartir con todos ustedes y brindarles estos 30 minutos dedicados a la información deportiva. Nos despedimos, como siempre, en nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción. Alberto Ferrer habla junto a Edwin Palma. La cita el próximo día viernes con una nueva edición de Idioma Deporte. Que estén todos muy bien. Hasta luego. La cita el próximo día.